Bienvenido a una nueva era en el universo de la audición. Con los nuevos audífonos Multisound, tendrás la tecnología más avanzada al servicio de tus oídos, para captar cualquier sonido de la forma más natural y disfrutar del máximo confort, gracias a un elegante dispositivo, discreto y prácticamente invisible. Con los dispositivos Multisound, alcanzarás la máxima nitidez y entendimiento. Por eso, disfrutarás de un sonido natural, que mejorará tu vida y te ayudará a aprovechar al máximo cualquier tipo de experiencia. Los audífonos Multisound pasan desapercibidos en cualquier situación, multiplicando todo el procesamiento del sonido, más allá de los límites tecnológicos tradicionalmente establecidos. Bienvenido a la nueva era de la audición. Bienvenido a Multisound.